Pues con motivo de que es el Free Weekend, vamos a aprovechar y hacer algún que otro mamasalgo por la tele que sé que os encanta, que os encanta. Así que vamos a aprovechar a ver estos novatos de Free Weekend, qué es y cómo lo hacen. Bueno, para empezar no tienen comandante, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos todos en cuenta. En serio. Rectando en la llanura. Nadie los ve, porque se camuflan con las dunas de nieve que veis. Mirad, no lo veis, pero hay una leve pendiente que los está cubriendo totalmente y que no es posible. Ese hombre se ha muerto porque ha querido, no porque nadie lo haya visto. Pero, pero... Pero este hombre ha venido aquí como... Ole, otra, vamos otra. Dale otra, dale otra, dale otra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Kevin! ¡Qué agobio! ¿Este hombre qué hace? ¿Qué está ahí? Bueno, pues luego tengo que comprar acerga. Y luego atún y tomate. Pues me han dicho que para ti está bueno. Vamos, Macken. Vamos, Macken. Seanos los que sabéis hacer, Macken. Vamos, Macken. No ve a nadie, pero es normal. Macken contra el mundo entero, eh. Macken está ahora mismo. Vamos, Macken. Ese es lo que ves. ¡Ay, buena Macken! ¡Ay, ay, ay! Por Dios, qué preciosidad, qué preciosidad, qué preciosidad, qué preciosidad. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Madre mía, el amor hermoso, de verdad. Vamos, Milos. Vamos, Milos. Vamos, Milos. Sin miedo. Los aves localizados. Los tienes ahí. Nadie te está viendo. Tú estás cubierto por todos lados. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado. Venga, un dañito. Una venda y pa'lante. Adiós. ¿Por qué Bot Freddy está aquí siendo tanquista? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿No hay tanque? Ah, vale. ¿Tienes de...? Joder, macho, porque pasen a recogerte. O no. O ya no. Ya da igual. Tienes miedo porque te va a caer artillería, ¿eh? ¡Uy! De la que te has salvado, socio. Venga, vamos. Sal de ahí. Te puedes salvar. ¡Sálvate, tontería persa! ¡Ojo, el macho! Este tío tiene la suerte de su vida. Porque esto está aquí. Pues eso. Para al salmorejo se lo podemos echar. Tartar de americanos. Típico nivel 28. Que es sniper. Y se ha venido aquí. A ataque frontal. ¿Vale? Pues en lugar de ir a hacer lo que tiene que hacer. Que son... Pues... Quitar garris. Bueno, ya sabéis. El vídeo que tenéis puesto en... En YouTube. Te lo mereces. No seáis como este hombre. Vamos, Luisito, ¿eh? Esto es tuyo. Esto es tuyo. ¡Muy bien! Venga, Luisito. Haznos estirar orgullosos. Ahí tienes uno. A Mistake. Cázate a Mistake. Si lo has tenido que ver. No. Raya acaba de ver a su compañero morir. Y Raya está pensando en lo que le podría ocurrir a él también. Pero claro. Nada se sabe. O sea, literalmente no está haciendo nada, ¿vale? Porque no se es cual líder. Por lo tanto, no tiene que hablar por radio. No está quieto un segundo. La de un palenque. Bueno, esta gente ya ha llegado aquí. Buena señal. Quizás habría que llevar cuidado con la artillería. Señores, por favor. Lo dejo bien claro. No os tiréis al suelo. En llanuras, no os tiréis al suelo. Han tirado granadas al principio de la trinchera que, como todo el mundo sabe, estaba lleno de enemigos. Aquí está DR, que es un veterano que está haciendo el trabajo de una recon. Aunque es ingeniero. Viva por DR. ¿Cuántos garrison hay en defensa? Pues eso. Lo que ha decidido toda esta trupa es irse a carretera. Curvifica no sabe que este juego, este montoncito se la pela al juego, ¿sabes? No le está cubriendo nada. Y que ahora mismo es un blanco perfecto. Puede ser que vayan a meter ahí un pepazo o algo, tío. O sea, esta gente no está haciendo nada. ¡Mira, Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! Quita uno, quita dos. Va a coger la segunda curva. Va a coger la primera curva. Cuidado, y Fernando Alonso se queda en la pozolana. Tate ha decidido volverse. Ahí, claro, hombre. Eso... Buena cobertura. Los americanos están perdiendo el punto central. Ahora están medianamente recuperándose. Pero vaya, que están endiñados. Quieren ir al ataque de este punto. Del punto siguiente. Y este lo están descubriendo. Mira, Fernando Alonso de nuevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hostia! ¿Quién ha matado a ese hombre? Ah, vale. Se habrá muerto, pero estaba desangrado o algo. Ahí va el grande Dave. El veterano Dave. Grande entre los grandes. Hacedor de vídeos graciosos. Eso era... Ah, buen camión. Ahí está Dave. En la captura. Bueno, pues esto es de Dave y de Fernando Alonso. Y mientras... Mirad, todo el equipo está ahí, ¿vale? Y acaban de perder el punto. Pero todo el equipo está ahí. ¿Por qué se pierde en partida? Por esto. Venga, que esta gente ha empezado a hacer su trabajo como recon. Que no le ha ido muy bien. Ah, no, mira. DR, que se ha puesto de comandante, decidió tirar aquí un airhead. Y puede ser que esté bien. No sé, vemos si hay algún garris. Pero bueno. Podría colar. ¿Lo habrá visto el tanque? No creo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver el garris. El garris, el airhead. Ha tocado suelo. El tanque... ¿El tanque no lo ha visto? ¿O sí? ¿Qué hace el tanque? Apuntando a donde nadie. Recordad las reglas básicas. Sales del airhead, sueltas suministros si eres apoyo. Y no se dispara cerca del airhead porque entonces lo expones. Ha salido grande, mi queco. Grande. Abro unos suministros. Aunque estos no debería de hacerlo. Pero bueno. Personas que se creen que en una llanura te puedes tirar al suelo. Luis, sí. Tiene mala pinta. Ah, no, mí. Los coches de chocó. Bim, bam, bim, bam, bim, bim. Tosa gente. A ver. Hola, hola. Bueno, pero está bien. Ha estado bien. Ha estado bien. Venga. ¡Ay, ay, ay! ¡En suah! ¡En suah! ¡En suah! ¿Qué haces, en suah? ¿En suah? ¿En suah? ¿Hola? Yo. A la 502, ¿eh? ¿Hola? Pero bueno, pero ¿qué estáis haciendo, señores? Pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, pues ya no sé quién es el retrasado aquí de todos, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Madre de la madre hermosa. ¿Cómo están las cosas de los Free Wicked, señores? Pero bueno, ¿y esto qué? ¿Soy manco? ¿No lo escucháis? Madre mía. Nadie está escuchando al Gary, señores. Nadie está escuchando nada. Pero, 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 ¿qué hacéis? Vale, han salido aquí todos. Vale, uno muerto. Ojo, ojo aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Todos aquí metidos. ¡Ay, ay! De real dodo, queda el de real dodo. Real agobiado. ¡Ay, uno fuera! ¡Ay, por Dios, el gato y el ratón! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora. El punto vuelve a ser americano. Pero vamos, ya lo último que he visto ya. El rico precap. Y esto es igual. Esto es aquí. Mientras que les están quitando el punto en precap. Yo es que no sé. La gente de verdad no mira el mapa ni le da a la T. Si le dan a la T, ¿vale? Le sale eso de arriba que se ve los puntos que estás perdiendo y los puntos que estás ganando. Pues eso. No pasa nada. De vez en cuando le das y no está ahí ordenado. Bueno, pues ya han tomado carretera. No les he dado tiempo. ¡Hala! Así entre el comandante veterano DR y empezar a ganar todo. Aquí estamos en sniper en zona... Bueno, ahora ya se tiene que movilizar porque está en zona suya. Pero bueno, estaba bien porque estaba en la zona placera. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡A no me! ¡Uh! ¡Qué manera más rara de morir! ¿No? Ha sido así en plan de... O sea, es muy ergonómico. Tira granada. ¿Una casa vacía? Ahora está despejado. Ahora sí. Y yo, Mike Knife y Enrique han decidido intentar hacer una especie de precapa antes de que el enemigo se... Bueno, pues ahí le ha dado un paro al corazón. Enrique dice, bueno, pues yo me quedo aquí mientras viene mi compañero. O no, o sigo por una llanura con mi MG que voy a poder responder rápido al fuego. Pinta genial esto para Enrique, ¿eh? Vamos a ver a Enrique. Un W a Enrique. Sin coberturas. Empiezan los disparos. Enrique. Enrique dice, detrás de la paja mi vida está resuelta. Eso es, las pajas. Enrique se tira al suelo y dice, bueno, ahí los he visto. Dale, Enrique. Dale, Cera, Enrique. Los tienes ahí, Enrique. Es tu oportunidad. Uno fuera. Muy bien, Enrique. Solo estás jodido por la posición en la que estás, pero oye, de puta madre, tía. Genial, Enrique. Pinta todo. Genial. Hola. Porque había aquí un... Ah, vale, sí, sí. Mirad, esto que hay aquí es gastar 250 puntos de suministro en, bueno, en no fijar bien qué es lo que hay que destruir, porque vaya, la ha pillado un poco lejos, ¿eh? Y recordar siempre reparar a los compañeros y mantener siempre vuestro tanque limpio. Enrique se mantiene vivo. Vamos a ver a Enrique, se ha dado con la uno. Venga, Enrique. Vamos, Enrique. Hay que ver a esto enudar. Ya estornuda. Vamos, Enrique. Es que, claro, Enrique no lo ve. Ay, Enrique, dale. Dale, Cera, Enrique. Caligari va... Que puede salir mal en ir tumbado por una carretera. Nada. Bueno, eso. Enrique sigue solo contra el mundo, ¿eh? Ahí le han tirado humo justo que no lo ve. Cachis. Pero en cuanto se vaya el humo, ya verás tú. ¡Hala, hala, hala! Enrique está haciendo destrozo ahí, ¿eh? Ojo, que Enrique ha visto que le viene alchemist... 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 Joder, vaya ni de mierda os ponéis. Ay, que le dan. Ay, que le han dado a Enrique. Buenas noches, Enrique. Bueno. Y con Enrique terminamos este capítulo de Mamá Salgo por la Tele. El capítulo número 8. Si no me equivoco. Y, bueno, pues vamos a seguir viendo gente. En el siguiente vídeo de Mamá Salgo por la Tele. A ver si sales. Y ya sabes que si te... ¡Uf! Cuanto ruido. Y ya sabes que si te molan todas estas cosas. Pues bueno, te suscribes a este canal. A este humilde canal de Hachol Murcia. Muchas gracias.